Sí, sí, ella desde la campaña que estuvo con nosotros y nos manifestó que quería hacer esta fiesta, que quería el mural, que quería el espacio para los chicos, así que estuve colaborando con todo eso y estoy muy agradecida por haberlo podido hacer. ¿Cómo te sentiste hoy en este evento? ¿Qué viste? ¿Qué sensaciones estuvieron en vos? Y las sensaciones son maravillosas porque verlos, desarrollar los talentos a los chicos y ver a los padres cómo han logrado sortear todas las dificultades que implican, ¿no es cierto?, y tomar conciencia y desarrollar en ellos todas estas habilidades, es maravilloso. Bien. ¿Faltan más políticas de inclusión? ¿Cómo está General Dessa en relación a eso? No, las chicas trabajan muy bien. Tenemos de todo en general. Está el apoyo para este movimiento, ¿no? Y los demás. Miren, las chicas de deporte han trabajado muy bien y también vamos a tener una charla que se llama conversatorio, en realidad, que lo preparó la dirección de educación a cargo de Mónica Mancilla, que va a ser el miércoles, donde también se va a tratar esta problemática en forma de conversatorio. Así que quiero invitarlos a todos, los papás, a todas las familias que quieran participar, que están invitados. Va a ser en la biblioteca Leopoldo Lugones a las 19 horas. ¿Sobre el síndrome de Down? Sobre el síndrome de Down, sí. Sobre todo lo que ellos pueden hacer. Bien. Es decir, crear conciencia de que ellos pueden darnos muchas cosas. Y pueden hacer muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.